¿Vuestros hijos se destapan por la noche y deshacen la cama? Pues tengo unos consejitos para vosotros para que los peques duerman tapaditos toda la noche. Metemos nuestra sábana por la parte de abajo, que quede bien ajustadita. Una vez que tenemos metida la parte de abajo, ponemos nuestra mano en la esquina y vamos metiendo con bastante tensión, pero que podamos sacar la mano, la sábana. Y así es como queda nuestra cama a prueba de cualquier movimiento, totalmente cerrada. Como veis es una técnica muy facilita y esta técnica se llama esquinas de hospital. Aquí no se le ha resistido alguna vez poner la funda del edredón, pues os voy a dar unos truquitos para hacerlo de manera rápida, fácil y sencilla. Ponemos la funda nórdica al revés. Y encima de la funda nórdica ponemos el edredón, que encaje perfectamente con la funda. Y ahora lo que vamos haciendo es envolviendo y haciendo como una especie de rollo. Y cuidado con que nos quede todo bien y no nos quede ningún pliegue. Y cuando llegamos al final, lo que vamos a hacer es coger el extremo, abrirlo y darlo a la vuelta. Y ya vamos desenrollando. ¿Veis qué sencillo? En solo dos minutos y una sola persona he conseguido poner la funda nórdica.